Ahí le va compadre, saludos pa' toda la gente del chinal viejo A mi compadre Junior Carrillo, a toda la familia Carrillo Ahí le va compadre, si suenan sus ayudantes y dice más o menos así No podían pasar a Texas, porque el río venía bufalda Eran unos africantes que fordaban una balda Con ellos venía una dama Y ese ya va a violarla El río venía muy revuelto Su causal venía aumentando Cuando le dijo yo la edad Vamos a cruzar la edad El partero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Le dijo Silvano Guerra Con una voz muy extraña Llevamos treinta millones Y los pagan colgagas Y los que nos la arrancamos Somos los hombres de pagar Con las bolsas y en la espalda Bien repletas Bien repletas Y heroína Se lanzaron A las aguas Cubiertas Por la neblina Tres ahogados En el bravo Silvano Silvano Y heroínas, bien atados, a la espalda, a Dios bravo y a Manuela No se acercó, entraron los guardias Silvano logró pasar y logró tragar su parte Pero cuando regresaba, lo pararon y en el puente, ¿cómo no sabía arrancarse? Tal bien lo encontró la muerte